Aquí en el estudio de los noticieristas en esta mañana, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, el SATES, Ismael Bello Esquivel. Ismael, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio. Recibo un saludo de parte del señor gobernador, del doctor Rubén Rocha Moya. Y pues aquí estamos saludándote para invitar a la población. El día viernes 28 de abril, tenemos el vencimiento del tema del refrendo vehicular. Entonces, invitamos a la población para aprovechar los descuentos que se están otorgando en todas las recaudaciones, módulos y colectorías. Último día, el 28 de abril. Último día ya de la prórroga, el día 28 de abril. Entonces, pues los invitamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que aprovechen los descuentos. Por primera vez en el tema del refrendo, ahorita tenemos un 75% de descuento en multas, honorarios y gastos en lo que refiere a deudo vehicular. Ya sea del transporte público o privado. Y 50% en la expedición de licencias, en la renovación de licencias. Y por primera vez y por instrucción del señor gobernador, se está trabajando un programa, que es un programa con objetivo social para aquellos ciudadanos que tienen adeudos de dos o más años puedan pagar uno, dos o tres años. Así es, se hizo una modificación ahí para que puedan ir bajando a la deuda y no se les acumule. ¿Y se han aprovechado algunos ciudadanos esta alternativa? Sí, sí, Luis Alberto. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la población. Al día de hoy va un 25% recaudado más sobre el año pasado. Entonces, esto significa que ha habido muy buena respuesta por parte de los sinaloenses. De la misma forma, son 322 mil sinaloenses los que han accedido a estos descuentos y la población se ha beneficiado con 321 millones 400 mil pesos en lo que corresponde a estos descuentos. Los descuentos. ¿Y cuántos se ha recaudado? Al día de ayer van 1.188 millones de pesos recaudados. Nada más del tema de impuestos vehiculares. Del tema de impuestos vehiculares. Del año 2023 y algunos anteriores que han venido abonando. Así es. Y es muy grande el universo de cartera vencida en este impuesto en particular en Sinaloa. Pues con este programa se ha venido disminuyendo. Vamos bien, vamos a ver al día 28 cómo se comporta ya en el tema del cierre. Pero sí, sí ya ahorita va presentando una actualización en cuanto al rezago. Y pues para poder apoyar a la población, lo que se ha hecho es este programa de descuentos. Entonces se mantiene y hay un incremento comparado con el año anterior. Sí, un 25%. Ese es el incremento. Por encima del año pasado. Y en el caso de los descuentos, vamos a repetirlos nada más. Es para el refrendo de multas y recargos de años anteriores, los que estén con rezago. Así es. Ese es el descuento. Es el 75% de descuento en multas, honorarios y gastos de adeudo vehicular. Y en el caso de la licencia, el precio a la mitad. El 50%. De todo tipo de licencias. De todo tipo de licencias. Aprendiz, automovilista, chofer. De todas las licencias. Etcétera. ¿Algún otro impuesto que tenga algún descuento en este momento? Bueno, en este momento el programa es el vehicular. El vehicular. Estos son los que tenemos ahorita. Los vehículos 2011 y anteriores tienen el 50% de descuento en la 2023. En el refrendo. En el refrendo 2023 significa que si alguien tiene un automóvil anterior 2011 o anterior y está al corriente en sus pagos, pues puede acceder al 50% en la calcamonía. Para la mitad de la calca. Hasta el 28 de abril. Hasta el día 28 de abril. Y ya después del 28, quienes no paguen el 2023, ¿ya tiene algún recargo? Pues ya tienen, ya empiezan los recargos, entonces los invitamos para que puedan favorecerse ahorita con este programa de descuentos. ¿Se mantienen abiertas todas las colecturías? ¿Se puede pagar en línea? ¿Cuáles son las alternativas? Sí, pueden acudir a lo largo de todo el Estado en las recaudaciones, en los módulos y colecturías del Estado de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El personal de recaudación está siempre apoyando y sabemos que en estos días a veces se extiende los horarios y siempre el personal está muy dispuesto, ¿no? Entonces la intención es que aquel que acuda, pues aunque salga tarde, pero se atienda, o sea, no se vaya sin hacer su trámite. Y en esta ocasión no se va a trabajar el fin de semana, hasta el viernes se cierra, entonces. Sí. El viernes se cierra. Sí, se amplió. Es que han trabajado hasta puentes, ¿no? En algunas ocasiones, recuerda. Sí, en el mes de marzo trabajamos puentes, sábados, domingos, pero como la prórroga es en base a un decreto, trae fechado el día 28. El día 28. Entonces, sí los invitamos a aprovechar estos descuentos, pues los estaremos esperando para atenderlos ahí. De acuerdo. Y en este sentido, el caso de la licencia también se cierra el 28. Ha sido prolongado, ¿no? Así es. Y ese, pues ese al costo directo, ¿no? Esa recarga, ¿no? Sí, o sea, una licencia ahorita con 300 pesos saca la licencia. Saca la licencia, sí. Por dos años. Por dos años. Por dos años. Y también va para los choferes de transporte público. Para los choferes del transporte público, motociclistas, o sea, en todas las licencias. ¿Cómo va Sinaloa en cuanto a recaudación comparado con otros estados? Bueno, vamos bien. Vamos bien en todos los sentidos. Vamos por encima de las metas que teníamos proyectadas. Y esto se debe a una buena respuesta por parte de los sinaloenses. Creo se ha venido mejorando en la cultura del pago de los impuestos, de las contribuciones. Y te comentaba la vez pasada, también en la transparencia del gasto, ¿no? Por parte del gobierno del doctor Rubén Rocha Moya. Esto nos ha venido a favorecer en que el sinaloense paga sus contribuciones con gusto. Y hemos venido transparentando los procesos. Hemos venido eliminando temas de corrupción que pudieron haber existido. Y ahorita cualquier ciudadano en el tema de adeudo vehicular, y vale la pena comentarlo, puede revisarlo en la página ciudadano.sinaloa.gov.mx. Entonces, cualquier sinaloense, en el tema de un adeudo, puede verificar en la página cuánto es su adeudo, cuánto es lo que tiene de acceso al descuento. O sea, el descuento es automático. No necesita hacer un trámite, ninguna gestión. Y esto ha sido para poder transparentar el proceso. Algunas preguntas de la audiencia. Dicen, ¿en Plaza Pabellón se puede hacer trámite de alta de placas o solamente en la UCE, nos dicen? El tema de alta de placas sí tiene que ser en la UCE porque entra vialidad. Vialidad de transporte. Así es, entra vialidad. También dice, ¿qué pasó con los que pagamos la calca en línea? ¿No la tenemos actualizada o no la han mandado? Se las tienen que mandar, ¿no? Sí, ahorita por el tema de vencimiento, pues son muchas, se están expidiendo y les van a llegar a todos. A todo aquel que haya pagado su calca en línea, cuente con qué le va a llegar. ¿Y cuánto costará la tarjeta de circulación o el refrendo después del 28 de abril, nos preguntan? Bueno, sigue costando igual, pero se generan ya multas. Empieza poco a poco la multa, entonces, de acuerdo a los días que vayan pasando. Así es. Muy bien, y también de la audiencia nos preguntan, dice Luis Alberto, la pregunta va enfocada en el siguiente sentido, dice Manuel Espinosa. Si las personas que adeudan dos o tres años hacen un convenio de pago, ¿se les respeta el descuento que en estos momentos está dando? Dice Saludos. O nada más el descuento es en lo que pagan. Te comentaba ahorita, no es necesario hacer un convenio, ahorita, en este momento, el descuento se aplica en el año o los años que vaya a pagar, de forma automática. Dice Jesús Iván Gutiérrez, están como las empresas en el buen fin, aumentan el costo de la calca y después lo ponen al 50% de descuento. Es diferente, Jesús Iván, aquí el descuento, y yo siempre lo comento porque mucha gente dice, ¿qué pasa con los que sí pagamos a tiempo, no? Y me cuento, yo soy de los preocupados desde enero, ¿no?, de sacar ese tema también porque pues tiene que traer uno su tarjeta de circulación. El descuento ahorita es en las multas y recargos, ¿no? Es correcto, el principal sigue igual, el descuento es en multas, honorarios y gastos de adeudos vehiculares. Así es, están pagando de cualquier manera con todo y el descuento pues un 25% más, ¿no? Así es. De lo que pagan los que sí pagan en tiempo y forma, ahí va el detalle. Pues muchas gracias, seguimos abiertos, por supuesto, y ojalá hubiera por ahí alguna prórroga, ¿no?, que autorizara por ahí el gobernador unos días más. Así es, como se extendió un mes. Así es. O sea, como se extendió un mes y se ha venido regularizando esto, en todas formas, pues hay que acudir. O sea, no sabemos si va a haber, yo sí le recomiendo a los sinaloenses que acudan ahorita a hacer la actualización de sus contribuciones de deudo vehicular para que puedan aprovechar estos descuentos. Pues muchas gracias, Ismael, sigamos pendientes. Muchas gracias a ti, Luis Alberto, gusto saludarte. Es Ismael Bello Esquivel, titular del SATES Sinaloa.